Volviendo a Venezuela ¿Qué va a pasar hoy en Varina? Oye, tú sabes que han hecho del asunto Varina como si fuese el santo grial algo que se pierde de vista todo lo han hecho para que la gente vuelva a enfrascarse en el asunto electoral de verdad, vamos a ponerlo en perspectiva para la gente que no es de Venezuela y que pueda entenderlo Varina no estamos hablando ni del Estado Miranda ni estamos hablando del Estado Zulia ni estamos hablando del Estado Carabobo ni de Monagas, ni de Bolívar ni de Lara fíjate, no es por menospreciar Varina, ahí te nombra cualquiera de los Estados que por distintas razones son Estados mucho más representativos en importancia políticamente económicamente para Venezuela que el mismo Estado Varina el cuento de Varina es que Chávez nació allí y ahí nació la revolución pura tontería pura tontería para que se genere algún tipo de ruido y un proceso de involución tanto política como social de la nación dándole algún tipo de valor significativo a eso Chávez ahí puso a gobernar a su papá hasta que el papá se desnudió y no importaba simplemente el Estado se podría y ahí estaba el viejo no es nada después puso a gobernar a un hermano de Chávez y cuando como lo que hemos explicado que el proceso chavista está haciendo su rompimiento con toda la estructura del paquete originario de Chávez tanto los comandantes del 4F como de la estructura de lo que es la familia Chávez y nada más se queda con lo que le es realmente funcional y con lo que es simbólico para poder darle continuidad a su proceso revolucionario pero todo lo que es Laster simplemente lo aparta llegó el momento de salir de ese Laster inútil que era ese hermano de Chávez que queda con algún otro pero lo que busca el proceso es continuar su camino con lo que ellos tienen planteado el asunto de Varina es simplemente eso es parte del show para mantener a la gente dentro del aparato y la idea de que existe algún tipo de posibilidad electoral para generar algún tipo de cambio en el país simplemente que vamos a ver en Varina la continuidad del show que vamos a electoralmente mi visión es que gana a Reaza que viene a ser Guillermo de Chávez esposo de las hijas de Chávez y Arreaza viene a ser canciller de Maduro entonces todo va a tener la continuidad dentro del espacio que la revolución indica darle peso a esto aún si gana ser candidato opositor es simplemente un error de visión porque lo único que se generaría es darle cuerpo a la gran mentira electoral pero este señor Arreaza él dijo que va a seguir lo que diga Maduro no las órdenes de los Chávez o las órdenes de Chávez por supuesto es lo que estamos comentando es un proceso donde la revolución toma su espacio de continuidad vamos vamos a como aquel momento que que se vivió cuando Stalin muere y Nikita llega al poder cuando Stalin muere y Nikita llega al poder no hay insultos que Nikita no haya expresado sobre Stalin lo dijo todo no importa pero el partido seguía funcionando en torno a toda la figura de lo que es el proceso revolucionario y continúa el comunismo con toda la tranquilidad este tipo de procesos de este tipo de evoluciones son naturales de este tipo de situaciones entonces no es que la gente crea que el madurismo es algo no 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 simplemente es la continuidad del proceso revolucionario el proceso revolucionario del país se llama el chavismo pero simplemente una variante más del socialismo y tiene sus etapas que cumplir para poder darle espacio político a las visiones de ese avance es como tengo que deslastrarme de una gran cantidad de cosas que Chávez comenzó en el proceso de destrucción y darle espacio al nuevo camino hacia la destrucción con los nuevos operadores y con la visión que marca el tiempo y el momento que no se refiere